Con la finalidad de escuchar y atender las necesidades de la población, el gobernador regional, Ingeniero Javier Gallegos Barrientos, se reunió con representantes del Frente de Defensa de Palpa, quienes le expresaron su preocupación por el lamentable estado en que se encuentran los puentes Ajax y Marca Arenca, obras que no fueron concluidas en las gestiones pasadas. Me escucho como de ICA y a raíz de esa necesidad salieron los proyectos para hacer la instalación de los puentes en el valle de Guaraco, Marjanejo, Guaraco y Cuchimpana, Marjanejo, Guaraco y Cuchimpana, tres puentes. Después de las irregularidades, había una serie de irregularidades, al menos nosotros hemos peleado ahí, durísimo, pero en el periodo de sillones solamente faltó voluntad política porque incluso unimos a Provías, el Ministerio de Transporte vino desde Lima a resolver, porque nosotros esto lo hicimos a conocimiento a nivel nacional, de tal manera que el mismo gobernador regional, Alonso Navarro, tuvo que ir a explicar al Congreso, pero ni aún así hemos tenido la suerte de que se concluyan estos puentes. El gobernador regional señaló que se instalarán puentes metálicos tipo Bailey, gestionados ante Provías descentralizado, indicó que se cuenta con una contrapartida de aproximadamente 33 mil soles para la conservación y mantenimiento de los puentes, y de esta manera, brindar vías seguras a la provincia de Palpa, que ha estado esperando. El proyecto del puente Marjarenga lo han proyectado para el mes de julio de este año, a mí como gobierno regional me ha pedido que ponga la contrapartida, no, sea contrapartida, para instar los dados, una inversión de casi 40 mil soles, tanto por el puente Aje y tanto por el puente Marjarenga, y si usted entra en el sistema del presupuesto del gobierno regional, yo ya le he puesto el presupuesto que está totalmente comprometido, los 40 mil soles cada vez, lo he puesto en el mes de marzo, ya que en el mes de febrero me dijeron que tenía que poner la contrapartida. Gobierno Regional de ICA. El futuro es ahora.